El Corte de la Paz 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 ¿Hola? Hola amor, pensé que no llegaba a atender, ¿cómo estás? Bien Silvio, bien bien, no... nada, solo... nada, estoy esperando a que no se atrase más el vuelo Todos estos días sin vos y encima se atrasa el vuelo No sabés cómo tenés esto acá a mi lado Te extraño Pero bueno, no sé, el viaje no es muy largo Cuando te levantes seguro que ya estoy ahí con vos Igual falta mucho Encima con la ansiedad no voy a poder dormir nada Cuanto menos pienses en eso, más rápido va a pasar todo Cuando te sientes en el sillón a ver una película Pensás que estoy al lado tuyo Abrazándote Rodeándote con mi brazo Cuando te mires al espejo Corré un poco la vista Para que puedas ver mi reflejo Y cuando te acuestes Imagínate que corro lentamente las hadas Y entro a la cama Con vos Hasta que empiezo a acariciarte Vas a ver que enseguida te relajás Cuando estoy lejos tuyo pienso eso Que estás a mi lado Sos un tarado Me ponés la piel de gallina Tratá de que salga pronto ese avión Así es todo eso que me dijiste En vez de imaginarlo Bueno, dale Pero a veces podemos estar más cerca uno del otro A la distancia No creo que estemos unidos solamente por nuestros cuerpos Te amo Sebastián Te amo Así que salga pronto ese avión No sé, amenazalos Sí Después seguro Seguro que no nos vemos más si hago eso Era un chiste No soy buena para los chistes Sos mejor Sos mejor Para eso y para cosas más importantes A ver, por ejemplo Hacés que valga la pena respirar cada día Que valga la pena que yo respire cada día Me están avisando que tengo que ir para el aeropuerto Nos vemos, preciosa Bueno, anda con cuidado A ver si... Quedate tranquila que yo no manejo Un beso Te amo Un beso amor Te amo Perdona, es que venía muy culgado Dice Estaba en otra No, estoy No te das problema Justo al día Bueno, si es culpa tuya entonces Invitame un café y te acepto las disculpas ¿Qué decís? No te voy a hacer nada, dale Si te invito yo un café No, mirá La verdad que no creo ser buena compañía ahora En serio Pero ya sé Recién nos conocemos Blah, blah, blah Pero es feo Viste que la gente se choca Esto nunca sabe uno La vida del otro Cinco minutos y te vas Bueno, pero cinco minutos nada más Sí, porque tengo que seguir Yo también Tengo cosas que hacer Así que cinco minutos Quedando Mirámosle a Quedando Marcela Espíritu en Cr Acts Tengo que seguir No, 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 no No, no, no No, no. No, no, no No, no, no No, no Seva, te la piange a ti. 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 Desde que me dijeron que iba a ir perdiendo la vista progresivamente, parece que falta cualquier hombre. Cuando le digo esto, tanto. Pero, ¿y vos cómo te estás llevando? Trato de no pensar mucho, pero, bueno, ya viste. Ando por la calle tratando de enfocar lo más que puedo y me lleno la cabeza con cosas. Y me choco con gente como vos. Literalmente lo he chocado. Así que si te querés ir, todo bien, ¿eh? Mirá que ya hiciste más que cualquier otro que me llevó por delante. Vos por lo menos te detuviste y me invitaste un café. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? De eso te quería hablar. No tengo por acá. No, no, no. Es una broma. Dejate un poco, por favor. Aparte no pienso salir corriendo porque te estés convirtiendo. Sí, me lo decí, ahí no, sí. Ya sé decirlo. Quiero decir murciélago, pero si te gusta más el otro término, ¿lo oís? Es raro, ¿eh? No, fue bien. Es raro, pero agradable. Es que las cosas hay que tomárselas a favor porque lo más terrible es que sean, ¿no? Si no, esas cosas te terminan matando. Lo último que hay que hacer es darse por decir. Sí, está bueno decir eso. Cuando la tía se tía acá y vos salís por esa puerta, no sé, así, viendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.